Cintura ambiental. Para que me salga el abogado ahí. ¿Dónde están las cinco? ¿Dónde? Cintura ambiental. Pusieron que somos racionales en lugares... Estibarán. ¿Es diferente de las cosas? No, pero si vamos a pasar de ahí. No, no sé que es racional. Salve tu cubo. No sostenía de aquí. La protección y de lo que hay. Bueno, digamos, el marco de la... Lo que buscáis, ¿no? Yo diría políticas y leyes internacionales y nacionales. Políticas internacionales. Políticas internacionales. Políticas regionales. Políticas municipales. Políticas. Políticas. ¿Y el resto? ¿Pensémosle? ¿No? ¿Sí nací? ¿Comenias? ¿Comenias? ¿Comenias nacionales? ¿Políticas? ¿Pero no se da la señal de crédito? ¿Políticas no se da la señal de crédito? ¿Políticas? ¿Políticas? Esa es una. La otra es los comedios externos. Y ahí las políticas nos tenemos que bajar a normas, leyes y decretos. ¿Y no se apartan de como otro enfoque a eso, como de que es lo que se necesita para que ese marco legal se cumpla, un compromiso real, más que la política, los decretos. Pero tiene que ser el marco legal para poder activar. ¿Y dónde nos vamos a quedar? Sí, es que lo soportan. La voluntad de la gente. ¿Tú es política y en otros normas? Póngale instrumentos. ¿Instrumentos. Sí. En general. Buena, buena. Sí, porque ahí ya marca todo lo que es. ¿Y en la otra, yo diría la parte externa? Lo otro es como convenio a los acuerdos internacionales. Que lo cumplió, el cumplimiento a la obligatoria. Ya está implícito ahí en la norma, en el instrumento, ¿no? Porque realmente lo... No diría claridad, porque como son tantas... Como depende el enfoque. Si una cosa es que yo pueda aprovechar las políticas para potenciar y otra cosa es que yo les... que tenga que cumplir la norma. ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Una cosa es lo tanto? Sí. Ajá. Lo que yo lo veo es que de los políticos, eso es un método jurídico, es como yo te propongo. De hecho, todos estos temas jurídicos orientales para el proyecto de las políticas para reclamar eso. Y ya lo otro es el cumplimiento, la norma, la obligación. Yo tengo que tener muy claro que hay unos escándares normales. Sí. Por políticas... ¿Qué son las que tengo? No, no, no. ¿Qué son las políticas? No, no. ¿Qué son las obligaciones? ¿Ambientales? 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 Exacto. Obligaciones ambientales. ¿De dónde están las políticas? ¿Oblegaciones? ¿De las políticas muy generales? No, porque la política es el inicio, es lo que nos llamamos. Lo lineamiento. Lo lineamiento. Sí, y otra cosa es que tú tengas claro que no puedes emitir más, digamos, o sea, lo que te dicen. Porque tienes que tener un 80% de recursos en temas de saneamiento básico. Bueno, sí, sí, ya está claro. Pero como obligaciones ambientalmente y también jurídicas, otro tipo legal. Bueno, yo no sé si hay otra realidad en el tema de... ¿Dónde traería...? ¿Qué tiene que ver con la parte laboral? Bueno, sí, 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 sí... No, eso es va, no, todo el dao.